Estamos a tres semanas del día 2 de junio, cuando se elegirá presidente o presidenta de México, además de 2.000 puestos de elección popular. Las encuestas en este momento son muy importantes. Reforma, el Diario Nacional, tiene una de las encuestas con mayor credibilidad. Y al menos en Jalisco y Nuevo León, Jorge Álvarez Maínez de Movimiento Ciudadano está empatado o podría rebasar a Xochitl Gálvez de PRI, PAN, PRD, en las preferencias electorales. Eso sí, Claudia Sheinbaum va muy por arriba. Y es lo que mostró en el estado de Jalisco gobernado por EMC, Jorge Álvarez Maínez le lleva por un punto porcentual a Xochitl Gálvez, la candidata de Fuerza y Corazón por México. Eso sí, muy lejos en la primera posición está Claudia Sheinbaum. Pero la semana pasada, el mismo grupo Reforma presentó una encuesta en Nuevo León, donde prácticamente hay un empate técnico por más de 23% entre los candidatos segundo y tercer lugar. Eso indica entonces que tienen que activarse las alarmas, porque a Xochitl Gálvez se le podría ir de las manos el segundo lugar y la posibilidad de meterse de gran forma y contundencia en las cámaras el día de la elección. Así que así van las encuestas a tres semanas del día de las elecciones en México.